¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Cancún, el paraíso que elegimos por oportunidades de trabajo, por la tranquilidad que se vivía, hoy día se nos está lleno de las manos, la inseguridad sin freno alguno, los robos el pan de cada día, los atracos a transeúntes ni qué decir, ayer el robo de una bebé, en la madrugada dos carros incendiados con bombas Molotov, cuatro ejecuciones, un herido, lo peor, policías ministeriales en huelga, policías sin patrulla, además por si fuera poco, sin ambulancias, un amigo en redes sociales comparte el momento en que su camioneta le fue robada en vías del mar, él solicita a través de las redes sociales que por favor le ayuden a dar con el paradero de estos dos malandrines que se llevaron su camioneta, veamos el video que transmitió para que ustedes nos ayuden, ayuden, recordemos que somos más los buenos, somos más los que amamos en Cancún, somos más lo que deseamos seguridad, veamos y comparta y ayude a esta persona que vive en vías del mar, al cual le fue robada la camioneta y es donde trabaja todos los días para llevar la comida a su casa. Yo me levanté, mi amor, a levantar el dinero, no me fijé en las camas. Pero no sé a qué hora me paré, me paré igual, no sé, me dio un miedo, prendí la luz del cuarto, pero nunca me asomé, nunca. No sé. Yo soy el espíritu de la mañana. Ahí se fue mi credencial de lejos en el foco. Sí. Mi licencia de todo. Vigila, le dice. ¿Desde cuándo hubiésemos puesto esa alarma, Esteban? ¿De qué venían? Caminando vinieron. Ya los aprendí, ya no sé ni el color y les valió más la cámara, nunca se dieron de la cuenta la cámara. Yo creo que no, pero con esto lo vamos a compartir en redes, en todos lados y vamos a ir a poner ahorita la denuncia. Hijos de su puchina de madre, ojalá den con ellos, ojalá. En algún lado, y grábate su cara, en algún lado, alguien nos va a reconocer en redes, van a ver. Se ven unos pinches ratas ahí de esquina, o sea, no creo ni que a un lado vengan ni nada. Velo facilito, lo abrieron. Es como que me estoy poniendo, estoy muy maldita. Gracias. 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 Y así se lo llevaron Si Alguien nos pudo estar esperando de aquel lado como vinieron ¡Gracias!